hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este juegazo que es el overwatch un juego nuevo que traigo en mi canal que es una pasada voy a hacer una partida rápida he de decir que ya he comenzado ya he comenzado es decir que ya he comenzado a jugarlo estoy empezando recientemente y me ha ayudado mucho Skizu debajo de este vídeo tenéis el link de ella por si queréis entrar a su canal y suscribiros me ha dado algunos primeros pasos y bueno hemos jugado bastante bien nos hemos divertido he hecho el gameplay pero no se ha grabado el sonido por error de mi tarjeta pues no quiso cargar los sonidos y bueno ya lo he configurado y bueno vamos a ver qué tal si nos está de momento sólo he probado con este héroe hay más héroes es un juego que bueno muchos de vosotros ya conoceréis no voy a enseñar ahora cómo se juega pero si voy a jugar y vamos a pasarla bien y lo importante es intentar ganar luego como digo intentaré explicarlo y si es posible con con Skizu o solo pues explicaremos cómo de qué va el juego estoy un poco perdido veo que había un enemigo pero no se llega por aquí puede ser por aquí puede ser vamos a ver perdido 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 ayuda vamos a seguir a este vamos a seguir a este a ver porque ha empezado el partido no es un es un es un sí 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 que ha empezado sí 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 no hay duda hey pues bueno eh uh me mataron todavía soy capaz de aprender cosas nuevas así yo todavía no pero como veis es muy gracioso este es el overwatch es de blitzart es muy parecido al paladines o paladines que también lo tengo tanto en pc como en pc 4 voy a subir un gameplay mira que escuchaba los pasos escuchaba los pasos bueno voy a tratar de seguir a alguien los años no pasan en balde va a seguir a este venga yo te sigo vamos por aquí no mire cómo va volando pajarito qué no ahí viene bueno ahí me he cargado uno hay uno que está herido bastante herido y bueno me he acostumbrado a jugar con este héroe hay más héroes yo quiero jugar con hilos quiero ser un hiler profesional pero como no sé llevarlo y este es con el que he practicado podéis derribarme pero siempre me levantaré voy con este pues por aquí estaban ellos ya no toma 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 muere desgraciado nada pero está bueno el juego está bastante divertido y los gráficos están geniales los movimientos ya digo que existen dos juegos de esta manera que es este y está el este es de pago por supuesto wow y está el voy a cambiar una técnica y está el el paradigme que luego lo vamos a ver en otro gameplay vamos a probar bueno pues es así la anterior pues la perdimos ahora todos somos soldados vamos a atacar dejad de marear la perdiz y preparaos para el combate a ver si se habla se puede jugar también con el mando pero no me siento cómodo todavía si me está acostando con el teclado imagínate que estoy con el mando pero quiero aprender con el mando vamos a ver la pelotita vale pues esta es la ronda 1 vamos a ver que tal se nos da de momento yo les voy a seguir a ellos vamos a ver que tal se nos da hoy sería la primera partida que juego solo porque la anterior la jugué con esquizu y de verdad que me echó una mano increíble para aprender a conocer el juego porque aunque probé el paladins o el paladine no es igual no es igual vamos a ver en qué lugar llegamos aquí lo bueno es que cada vez que termina una que te han matado puedes ver la repetición de cómo te han matado entonces eso quizá te puede ayudar a mejorar a ver dónde están estos voy a buscarlos voy a tratar de ver si los consigo por aquí míralos ese estaba herido si no no lo hubiese yo matado oh no 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 dónde está oh qué pena no pasa nada no pasa nada yo llevo de momento uno que me he matado y dos veces me han matado es decir voy a ir negativo normalmente he estado en positivo he estado en positivo pero esta vez voy a ir negativo estaban aquí ajá oh porque ya estaba herido yo no me di cuenta no me di cuenta porque este personaje lanza como una bola que me permite curarme la misión aún no ha terminado no me di cuenta voy a tratar de subir otra vez esto debe estar aquí mira ves hago esto y aquí ya me curo atravesa el iris pero que mate a alguno muere desgraciado nada bueno pero lo tenía ahí rinconado mira tengo tres muertes ya y cuatro que me han matado y este se curó ah de lado claro si no lo vi son muy graciosos también los comentarios que lanzan este es un juego para jugarlo con amigos lo digo sin duda alguna lo que pasa es que bueno ahora me toca suelo pues atacar ¿dónde están? están pajaritos pajaritos no iba a lanzar ahora la bola de curación pues ahora me ha habilitado la Q que es el ataque final de este lo veo como un poquito pobre el ataque siempre es fuerte pero y quizás consiga la crítica pero como estoy empezando es lo que estoy viendo le permite lanzar como una ráfaga tipo metralladora la he activado tarde la he activado cuando no debía bien dos muertes otra vez este tío me está matando cada rato ese tío me está matando cada rato voy en negativo todavía yo voy a intentar ir en positivo mira mira un solo mamonazo me pegó en la cabeza voy voy espera están muy graciosas las voces la justicia llueve en el cielo vale esta creo que la pillamos ahí están solo ante el peligro oh míralo allá arriba desgraciado mira mira ahí se asoma y lo primero que ve todavía soy capaz de aprender cosas sí 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 bueno vamos a intentar morir 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 bien maté a uno ahí lo habéis visto ¿no? ellos me lo me lo bajan de vida y yo me encargo de asesinato doble ajá bueno vamos parece que bien voy a poner aquí esto para curarme primera ronda ganada hey hemos ganado jajaja qué bueno so good puntuación uno bueno es decir que no conozco todos los héroes como digo hay diferentes tipos de ellos hay cuatro clases una que es ataque creo que es este o soldado hay una que es tanque hay una que es healer y la otra no recuerdo soporte o algo así no 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 lo recuerdo realmente pero me gustaría ser healer pero bueno mientras no aprendo yo a jugar con él con este me acostumbré porque es con el que con el que me han dado el training ¿no? este y bueno pues me siento más cómodo he probado con otros he probado con otros pero con este me he sentido más cómodo luego probaré con otros y después haré el gameplay pero por ahora con este que me siento cómodo como lo he dicho vamos a acelerar un poco el paso ¿dónde habéis ido? ¡ey! me pinta la pared aquí ¿dónde se han ido? no me estoy aprendiendo no conozco todos los mapas mira que bien ven curar aunque estaba bien yo ajá este es un healer este es un healer hay que darle al healer hay que darle al healer y me falta ver lo de la lo de la tecla ¿este fue el que me mató? no lo de la tecla del golpe vale tengo que programarla en el tecla en el ratón vale los héroes viven para siempre espera mientras viven no 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 ¿dónde está? ¿dónde se ha metido? ¿dónde está el healer? lo tiene ahí el healer no 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 ya vi que iba directo hacia ellos ay qué pena precisión de arma 24 tengo que subir ese bueno vamos a ver vale vale lo sé lo sé está bueno porque te van lanzando los los textos así oh no 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 lo vi allí atrás mío claro ¿por qué nos acercamos al suelito? doble no venga vamos a guerra sigue a guerra sigue o sea que está aquí el punto ¿no? que mal momento para cargar eso 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 ¡ah! ¡bien! bien 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 ¡oh! os tengo en el punto de vida bueno ya que le di a la Q pues nada tengo que gastar ¡oh! ¡no! 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 no sé quién le mató no voy a decirle yo ¿viste? desgraciado ¡oh! ¡ah! ¡qué pena! ¿se oye ahí? no estoy en positivo ni en negativo son 11-11 pero un golpe más y subo ¡qué pena! los años no pasan en balde esos comentarios de verdad ese comentario no me gustó pero está muy gracioso la diferencia este con el con el con el Paladines no las conozco en totalidad porque lo jugué una vez en la PS4 nada más sí la jugué en la PS4 y es un gameplay que está ya subido y lo podéis ver pero también lo voy a subir en PC para que veáis señores hemos ganado 2-0 la jugada destacada es esta de José Ramón B mirad ahí se carga a quién a Metal Date a Matt 4402 a Skyline a Rico pues así ha sido y ahí no aparezco yo todavía yo soy muy novato todavía señores espero que os haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo y sobre todo compártelo para que cualquier persona pueda ver lo que tú has visto nos vemos en el próximo gameplay y la próxima jugaré con otro personaje hasta la próxima y chao gente ¡Gracias!